¿Por qué los gringos muchas veces escriben Colombia con U? ¿Quién es esa famosa Colombia que sale al principio de las películas? ¿Por qué la capital de los Estados Unidos se llama Washington, distrito de Colombia? Después de todo, ¿por qué hay Colombia con U y Colombia con O? Empecemos desde el principio. Imagínate que estás en Londres en el año 1738. El parlamento británico está cansado de que periódicos y revistas hablen sobre lo que pasa dentro de sus puertas. Así que en abril, el parlamento dice Señoras y señores, desde ahora está prohibido publicar lo que se diga dentro de la Cámara. Pero cuando hay una ley, hay una persona dispuesta a encontrar una forma para evitar la ley. Este fue el caso del autor Samuel Johnson, que trabajaba para la Gentleman's Magazine. Él simplemente cambió los nombres de los países y lugares por nombres falsos y de esta forma escribió sobre el parlamento sin consecuencias legales. ¿Adivina cuál fue el nombre falso que le dio a América? Sí, fue Colombia. Colombia viene de Columbus, el apellido en inglés de Cristóbal Colón. Us se cambió por ya, para que suene como un nombre de lugar en latín, como Hispania y Britania. Colombia no fue el primer intento por darle el nombre de Cristóbal Colón a América. Pero fue el primer intento que tuvo éxito. Tanto éxito que Colombia se convirtió en un nombre romántico para América. Phyllis Wheatley envió a George Washington un poema en el que presentó a Colombia como una diosa rubia que iba a ayudarlo desde el cielo en la guerra contra el ejército británico. Después de la independencia de los Estados Unidos, esta diosa Colombia empezó a aparecer en el arte como un símbolo del nuevo país. La canción Hail Columbia fue un himno no oficial de los Estados Unidos por más de un siglo. También, al territorio donde nació la ciudad de Washington, capital de los Estados Unidos, se le dio el nombre Territorio de Colombia. Esto significa que no es parte de ningún estado, sino que pertenece directamente a Colombia, es decir, a los Estados Unidos de América. El nombre Colombia empezó a aparecer por todas partes en América del Norte. Se lo dieron a un río, a una región en el oeste de donde más tarde salió la provincia, Colombia Británica, y a varios lugares y ciudades. En 1783, justo cuando el nombre Colombia era súper popular, un español nacido en América, llamado Francisco de Miranda, llegó a los Estados Unidos huyendo de la justicia española. Mientras estuvo en Nueva York, el King's College cambió de nombre a Columbia College, y en esa misma ciudad se encontró con Alexander Hamilton. En 1792, Miranda escribió a Hamilton desde Europa y le dijo que tenía apoyo de Francia para realizar los planes de los que habían hablado en Nueva York, a favor de la desafortunada Columbia. En una carta en francés unos años antes, Miranda había usado la misma expresión, desafortunada Colombia, pero había escrito Colombia con O. Él sabía muy bien que el nombre original era con U, así que así fue como lo escribió en su carta en inglés a Hamilton. No es difícil imaginar por qué Miranda cambió la U por la O. El nombre original en inglés se pronuncia Columbia. El sonido U no existe en español, así que no es sorpresa que un español cambie este sonido por otro más familiar, O. Algo parecido ha pasado con la palabra LUNCH, que en español se convirtió en LONCHE. Al principio del siglo XIX, Miranda empezó a usar el nombre Colombia de manera pública. Por ejemplo, empezó a publicar un periódico llamado El Colombiano para compartir sus ideas de independencia. En 1811, una parte de Venezuela logró la independencia de forma temporal y según su constitución, la América Española ahora se llamaba continente colombiano. Esta constitución también decía que en el futuro, los países de Colombia podían formar juntos un solo cuerpo nacional. España volvió a tomar el control de Venezuela, Simón Bolívar entregó a Miranda en manos de las autoridades de España y Miranda murió en prisión. En 1819, un grupo de hombres con Bolívar a la cabeza firmó un papel que decía que Nueva Granada y Venezuela ahora eran un solo país con el nombre República de Colombia. Debido a los conflictos internos, Colombia fue un fracaso. En 1830, Venezuela se declaró independiente. En el sur apareció el Estado del Ecuador, que aunque no se declaró oficialmente independiente, en la práctica sí lo era. Así murió Colombia. Lo que había sido el territorio central de Colombia se convirtió en la República de la Nueva Granada. La República de Nueva Granada cambió de nombre a Confederación Granadina en 1858. En 1859, el general Tomás Cipriano de Mosquera, presidente del Estado del Cauca, el más grande de la confederación, llegó a un acuerdo secreto con el presidente del Perú, Ramón Castilla. Castilla le daría a Mosquera apoyo para declarar la independencia total del Estado del Cauca y entre los dos se iban a repartir el territorio del Ecuador. En 1860, Mosquera efectivamente declaró la independencia del Estado del Cauca y empezó una guerra contra la Confederación Granadina. En 1861, tomó Bogotá y se hizo a sí mismo presidente. En su discurso dijo que la Gran República de Colombia volvería a nacer, y poco después cambió el nombre del país a Estados Unidos de Colombia. Mosquera envió a Venezuela y Ecuador la invitación a ser parte de su nueva Colombia. El presidente de Venezuela contestó, Gracias por la invitación, pero estoy ocupado con una guerra civil. El presidente de Ecuador, Gabriel García Moreno, tampoco aceptó la invitación. En 1863, Mosquera entró al territorio del Ecuador con sus hombres y llegó hasta Ibarra, pero al final se firmó la paz. Aunque Mosquera no cumplió su promesa de volver a la gloria de la antigua Colombia, el país se quedó con ese nombre. En 1886 cambió de nombre a República de Colombia y así se llama hasta el día de hoy. Así que ahora tenemos dos países que se han tomado el nombre del continente entero, Estados Unidos de América en el norte y la República de Colombia en el sur. En inglés, este nombre se escribe de las dos formas, con U y con O, pero siempre se pronuncia exactamente igual. Colombia. La forma más común de escribir el sonido A es con la letra U, como en las palabras Buzz, Bug, Bulb, Mom y Sam. Por esto, para los que hablan inglés es difícil recordar que el nombre del país de América del Sur se escribe con O, además de que toda su vida ven Colombia escrito con U debido a todos los lugares en los Estados Unidos que llevan este nombre. Espero que te haya gustado este video. La idea de este canal es crear videos en español sencillo, pero que al mismo tiempo sean tan interesantes que hasta los hablantes nativos puedan verlos sin aburrirse. Suscríbete y presiona la campana para no perderte más videos como este. Si estás aprendiendo español, visita SpanishInput.com para leer historias en español fácil, tomar clases privadas conmigo por Zoom y más.